El doctor Cavadas hace unos meses, antes de que empezara a distribuirse la vacuna, pues habló de los posibles efectos secundarios. El doctor Cavadas es este señor, ¿vale? Seguro que le conocéis, es un médico súper reputado y prestigioso que se dedica a ir por los países del tercer mundo, operando a niños sin recursos, etc. Entonces, es una eminencia, ¿vale? Entonces, en una entrevista de Normigueros, el doctor Cavadas habló de los posibles efectos adversos de las vacunas del coronavirus por el simple hecho de haberse hecho rápido, ¿no? Entonces, habló de una serie de efectos secundarios y le llamaron negacionista. Luego se ha visto lo que ha pasado, pero en ese momento le llamaron negacionista, entre ellos Mercedes Milá, que luego os la enseñaré. Entonces, al doctor Cavadas le han dado un premio. Bueno, la Organización Mensajeros por la Paz le ha dado un premio por su labor humanitaria, ¿no? Entonces, como siempre, Telecinco le ha engañado y le dijo que iba a entrar en directo para hablar de su premio. Pero, evidentemente, la ambición y la basura de las televisiones llega hasta estos límites y siguen hablando de... Quieren aprovechar la mínima para hablar del coronavirus, ¿no? Que es la gallina de los huevos de oro de la televisión. Y llevan hablando de ello un puto año y tres meses sin hablar de otra cosa. Cuando se acabe el coronavirus se van a ir todos a la puta mierda porque no van a tener nada que hablar. Entonces, las televisiones están como un niño con un juguete que no lo quiere soltar. No quieren que se acabe la pandemia y quieren que siga muriendo gente. Esta señora, Sonsola Sonega, quiere que siga muriendo gente. Susana Griso, quiere que siga muriendo gente. Las televisiones, Ferreras, quieren que siga muriendo gente. Ana Pastor, quieren que siga muriendo gente. Porque esto les está dando audiencia. El coronavirus les está dando audiencia. Entonces, cuanta más gente muera, mejor para ellos. Entonces, este señor, el doctor Cabadas, que ha ido a hablar de su premio, ha venido a hablar de su libro, pero la señora Sonsola Sonega ha aprovechado para decirle que hable sobre las vacunas. Entonces, esta ha sido la reacción del doctor Cabadas. La reacción del premio Mensajeros de la Paz de honor por su compromiso social y humanitario sin límites. Lo primero, doctor, enhorabuena por el premio. Gracias, muchas gracias. Usted sabe mucho y sabe mucho de vacunas. Predijo en su día los efectos adversos que podían producir las vacunas. El tiempo le ha dado la razón, pero es verdad que ninguna vacuna se ha retirado. Mejor, ¿no, doctor? No, doctor. Disculpe, ¿no era lo del premio? Yo es que las vacunas, con todo mi respeto, de verdad, si es que no me interesan. Me han liado en eso y es que me dan igual. Yo es que quiero aumentarle, quiero aumentarle, no puedo aumentarle. No, no se lo tomen a mal, pero es que no es mi terreno. Yo soy cirujano. Tengo cultura médica porque estudié mucho durante la carrera, pero es que yo, discúlpeme, las vacunas son el viceúltimo de mis preocupaciones. Discúlpeme. No, no, yo le disculpo, por supuesto. Le pregunto por las vacunas porque es lo que a todos efectivamente nos preocupa porque usted en alguna ocasión ha hablado de vacunas siempre acertando y nos parece siempre un testimonio interesantísimo en este momento en el que nos invade un mar de dudas. Sí, yo le entiendo, pero estoy seguro de que usted a mí también. Hoy me daban un premio que agradezco infinitamente. Me han ofrecido una entrevista para hablar del premio. Estoy encantado porque es hablar de una organización como Mensajeros de la Paz, que es una organización incuestionable. Pero a partir de ahí, pues ya no tengo mucho que decir. Pues hábleme del premio, cómo ha ido la entrega, le estamos viendo... Disculpe que le quite la ilusión. No, hombre, la ilusión no, el interés por el premio es absoluto. De hecho lo hemos presentado así y nos estamos viendo permanentemente imá... Son soles. A ver, que... Tu padre era... Iba a decir un buen periodista, pero no lo era tanto. Pero tú no eres capaz de mentir. El premio te importa... Una putísima mierda, tía. Pero una putísima mierda. De hecho es que no sabes ni quién le ha dado el premio. Tienes suyas con el padre Ángel recibiendo ese premio Mensajeros de la Paz de Honor por su compromiso social y humanitario. Y fíjese que vencia el premio Mensajeros de la Paz. O sea, es que me encanta porque, claro, esta gente se cree que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Con los invitados que llevan. Entonces, afortunadamente, de vez en cuando, aparecen personas como el doctor Cavada que les ponen en su sitio. Entonces el doctor Cavada dijo eso sobre las vacunas en el hormiguero, pues porque le preguntaron por ello. Estaba el tema y dijo, bueno, pues si queremos vacunar rápido, pues habrá... Efectos adversos, ¿no? Y bueno, por esas declaraciones también salió gente como Mercedes Milá criticando al doctor Cavada. Mercedes Milá, que es una señora cuyo mayor logro es haber presentado el programa más basura de este país. Esto es lo que Mercedes Milá, una experta viróloga... Evidentemente todo el mundo sabe que Mercedes Milá es una evidencia, una eminencia, perdón, en virología. ¿Qué opinas de cómo ha controlado la pandemia Fernando Simón? No lo conozco, ni ganas. No sé quién lo ha controlado, pero quien lo haya hecho, lo ha hecho muy mal. ¿Por qué? Porque el resultado es muy malo. Y no es muy malo una vez, es muy malo dos veces. Pero, Iñaki, pero este señor, ¿quién más? Mira, ya solo con el desprecio que esta tiparraca habla sobre un tío que intelectualmente, no hay más que verle, pero si le escuchas es mejor todavía, deja en evidencia la capacidad neuronal de Mercedes Milá. O sea, que una tía como Mercedes Milá, repito, cuyo mayor logro es haber presentado el mayor icono de la basura mediática de este país, que es Gran Hermano, se atreva a decir con ese desprecio, ¿este señor quién es? A un tío que se juega la vida en países en guerra operando a niños, ya solo con eso da cuenta de la catadura moral de esta señora. Cabadas es un gran experto, es un médico muy conocido y que además desarrolla una importantísima labor en África, con gente muy desfavorecida, la que está llevando, por ejemplo, cirugía, medicina, atención médica, es un médico muy conocido. ¿En dónde trabaja? Intenta pillar por algún sitio para parecer que no es tonta, para que intente parecer que el doctor Cabadas es alguien que en su mente es un médico sin prestigio o intentar ver algún resquicio al que ella se pueda agarrar para desprestigiarle, pero ni siquiera Iñaki López es capaz de hacerlo. Aquí Iñaki López lo que está intentando es decirle de forma indirecta a Mercedes Milá, cuidado por donde vas, cuidado por donde vas, que este tío es una eminencia, aunque no lo conozcas, y estás a punto de criticarle y vas a convertirte en un meme y vas a quedar en ridículo. Esto se lo está intentando decir Iñaki López de forma, ay, Mercedes en cuidado, pero no lo pilla, la pobre no lo pilla, pues chochea ya. Están solucionando problemas muy serios para a veces niños, ¿no?, a los que eliminaba tumores importantes en la cara para trasplantarles un nuevo rostro. Yo francamente te diría una cosa que puede ser una frivolidad, ¿no?, y sobre todo si es un médico tan estupendo como tú dices, yo desde luego no lo conozco, me suena el nombre, pero no lo conozco, pero ya ese aspecto de guerrillero con el que se ha presentado en el programa de Pablo ya no me gusta, en este momento en España, cuanto menos gestos guerrilleros y violentos, mejor. ¿Qué le decimos a la señora del pelo oxigenado? Criticando a un médico por una chaqueta militar. Ese es el nivel de Mercedes Milá, bueno, de los Milá en general, porque su hermano es igual. Ese es el nivel del periodismo español. Eso que vemos en la pantalla, Iñaki López y esta señora, eso representa perfectamente el periodismo de este país. Un señor sectario que presenta un programa sectario y una señora intelectualmente paupérrima y deplorable, que desde el sofá de su casa, tocándose el chochamen, se atreve a cuestionar la labor de un prestigioso médico que salva vidas todos los días, en base al color de la chaqueta que tiene. Ese es el nivel de Mercedes Milá. Ese es el nivel de Mercedes Milá. Increíble. Pero lo mejor es que luego, a ver si encuentro otras declaraciones, si las encontráis, me lo voy a decir. Voy a buscarla yo, mientras. Donde Mercedes Milá alaba la gestión de Fernando Simón, ¿no? Vamos a buscarla. Pero a mí me merece muchísimo respeto. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no voy a decir lo contrario, porque es que me lo merece. Creo que tenemos una inmensa suerte de tener a Fernando Simón en estas circunstancias. 100.000 muertos a sus espaldas, mentira tras mentira. Fernando Simón es un tipo que es un psicópata, porque no ha parado de mentir desde el primer momento de la pandemia, que alentó, o al menos dijo que no pasaba nada a la hora de que la gente acudiera a eventos multitudinarios y manifestaciones. Todas sus premoniciones acerca de la pandemia han sido falsas. No han sido equivocaciones, han sido mentiras. Pero Mercedes Milá dice que tenemos una inmensa suerte de tener a Fernando Simón y que el doctor Cabadas es un guerrillero porque lleva una chaqueta militar. Es normal que esta señora esté en paro. Yo entiendo que esta señora esté en paro, porque cualquier persona con dos dedos de frente evitaría contratar a una persona deplorable como Mercedes Milá. Repito, una señora venida menos. Yo me acuerdo cuando hace tiempo un concursante de Gran Hermano, no porque yo lo viera, sino porque se hizo muy viral ese vídeo, le dijo en mitad de una entrevista Mercedes chocheas y se fue del plató. Vamos a buscarlo. Esto fue la declaración sobre Mercedes Milá más certera que yo he escuchado en mi vida. Me sentó muy mal, más a sabiendas de que, como bien sabes, y perdona, porque sé que esto está un poco fuera de lugar en este momento. Pues totalmente, francamente. Bien, muy bien, pero vale, yo te explico, ¿vale? No, es que no me vas a explicar nada. No, sí, por favor. No me vas a explicar nada. Por una vez no me cortes el rollo como haces siempre, Mercedes. Por la sencilla razón de que esto es una grosería y cuando tú quieras levantas la mano y te doy la palabra. Mercedes, con el debido respeto, chocheas. Esto fue apoteósico. Yo creo que aquí fue el declive de Mercedes Milá. Que alguien se atreva a decirle a la cara ¿No habéis visto este vídeo? Esto es grandioso. Es grandioso este vídeo. O sea, porque además se quedó planchada. Yo creo que es la única persona que ha conseguido dejar, planchada a Mercedes Milá porque Mercedes Milá, que es una tía que no se calla nunca, que siempre tiene respuestas para todo y este tío, un random de gran hermano consiguió dejarla planchada y callada. Totalmente merecido. Y ahí, esto tiene 15 años tendrá perfectamente este vídeo, ¿eh? O sea, imaginaos lo que chocheará ahora esa señora. Imaginaos lo que chocheará ahora esa señora.